La revista Close-Up dio a conocer la noche de este lunes su edición febrero-marzo de 2023, donde destacan el liderazgo en especialidades médicas Oaxaca. Este gran evento se llevó a cabo en el Salón Jardín La Condesa, donde su directora, Liliana Salazar, agradeció el apoyo de quienes hacen posible esta revista y de las personalidades que son consideradas para hacer la portada, tomando en cuenta su destacada trayectoria dentro de la sociedad oaxaqueña. En este número se eligieron a grandes médicos especialistas que ofrecen sus servicios en diversas clínicas de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, mostrando el talento con el que se encuentra en nuestro estado en lo que respecta a especialidades médicas. Pues es un orgullo estar en esta revista y dar a conocer todos los servicios que un especialista puede dar a los pacientes. El otorrinolaringólogo ve enfermedades de oído, nariz y garganta, pero también se debe dar a conocer que el otorrinolaringólogo está capacitado para la realización de rinoplastía, una cirugía estética nasal que en nuestra área estamos competentes para realizarla. Me siento muy feliz, muy contento por dar esta apertura a los medios de comunicación y a nosotros, permitir dar a conocer los servicios que realizamos. Dentro de los especialistas que fueron considerados para esta nueva portada y a quienes se les entregó un reconocimiento se encuentran el doctor Homero Mayoral, otorrinolaringólogo, la doctora Aide Alma Chávez Ramírez, ginecóloga, el doctor Paul Eli Ríos Melchor, traumatólogo, Rocío Chávez Bautista, fisioterapeuta, el doctor Germán Martínez Gijón, especialista en radiología e imagen, el doctor Ali Crajan Jiménez Corales, médico estético, el doctor Harry Paragón García, cirujano y el doctor Henry Cruz Cruz, cirujano estético. Para mí es una gran oportunidad que tenemos, agradecemos a la revista por haber pensado en nosotros para esta portada y bueno yo creo que siempre es una situación muy agradable formar parte de un gremio médico reconocido con amplia experiencia. Muchas gracias a la revista por estar aquí presentes para seguir ofreciéndole la mejor atención a toda nuestra ciudadanía y a nuestra población de Oaxaca. Fue muy honrado, muy orgulloso de estar con estas personalidades agradecidos con la revista Cross Up por tomándonos en cuenta. En dicho evento también se rifaron varios tratamientos de cortesía a los seguidores de esta publicación que siguieron la transmisión en vivo vía redes sociales. Es un orgullo para mí representar a mi rama ya que es una rama que en la población oaxaqueña muchos todavía no han comprendido la importancia y el impacto que tiene la rehabilitación en nuestro estado. Pues me siento satisfecho, me siento contento y agradecido con la directora de Cross Up, con todos los que han contribuido para esto, con ustedes mismos que se dan el tiempo para grabarnos y para entrevistarnos. Con información de Luis Rojano e imágenes de Liz Gabriel, MVM Digital.